¿A usted le parece normal, Norberto, que se vayan ingentes recursos a las tales zonas PDE, multimillonarios, más los recursos de la ONP para seguridad, cuando usted tiene unos niveles de pobreza del 40%? O sea, desmovilizar 7 mil bandidos en un país que ha vivido desmovilizando guerrilleros y lo ha hecho relativamente bien, nos está costando más que los mayores planes ambiciosos para superar la pobreza, 7 mil hombresotes que deberían estar camellando y que los suelte el Estado, que dejen de vivir del Estado, esto es una ordeñadera permanente y a mí le digo que eso me jarta. Uno. Dos. La destrucción de la moral de la fuerza pública. A mí no me vengas con el cuento, Norberto, de que tu juez va a ser el mismo que en el pasado te hizo meter preso. ¡Ay, qué lindo! ¿En qué país con mínimas garantías judiciales su juez fue activista o venegero marxista que llevó a militares presos, de pronto con falsos testimonios? ¡Ay, no! Pero es que a los comunistas les fascina construir su estructura burocrática para que se las paguemos nosotros y las víctimas. ¿Cómo no consiguen trabajo porque no generan un peso en el sector real de la economía porque son otros vividores del Estado? Entonces, te voy contestando. ¿Por qué es importante no descuidar el acuerdo para remendar esta porquería que hicieron con Colombia? Uno. Porque nos atraparon. Porque siguen diciéndole al mundo que no les han cumplido. Sí. Y ellos no están la mitad en el monte matando gente y matando líderes sociales y traqueteando. ¿Dónde están las rutas del narcotráfico? ¿Dónde están? Dicen que iban a devolver bienes. ¿Sabe cuánto han devuelto, Norberto? El 8%. Que no sean tan descarados. Entonces, uno a eso lo tiene que atender en esa medida. Pero el esfuerzo gigante, la reactivación económica, y nos la vamos a jugar de la mano de los gremios del sector real de la economía, incluso con los informales, que nos digan por qué no se formalizan, por qué este país se excluye. O sea, doctora Mera Fernanda Cabal, en ese orden de ideas, yo a ver si conecto, salía como más barato, pues, seguir dándole plomo a Asgard Bimbas. Se salía más barato. Pero Colombia es el segundo país en América Latina que más presupuesto le mete a la guerra en América Latina, después de Brasil. Si será que en realidad eso sí es así, si sale más barato de ir dándole plomo en el mundo. No, yo no estoy diciendo que es darles plomo. Lo que estoy diciendo es que usted no puede tener el presupuesto destinado para siete mil hombresotes, ¿sí? Que parecen incapaces. Creo que también hay chiquitos, no hay hombrecitos. No, pero son hombresotes. Incapaces cuando hay toda una sociedad empobrecida pidiendo que el Estado por lo menos invierta en una vía, carajo. Invierta en vías terciarias, ¿sí? Uno. Dos. Cuando usted habla de presupuesto para la guerra, entonces salen todos los progresos. Prefiero la paz y no la guerra. Por los ejércitos del mundo. Este mundo es libre. Por la sangre de soldados y policías. El mundo es libre. De lo contrario, estaríamos enjaulados por algún loco. Doctora María Fernanda, yo le tengo dos preguntitas sin anestesia. Ahí hemos escuchado al senador Petro y candidato presidencial. Sobre una palabra que no sé cómo la usa y quiero que usted me la explique, la palabra democracia. Democratizar el sector productivo, democratizar las empresas, democratizar el crédito, democratizar la educación, democratizar la economía. ¿Usted qué cree que quiere maquillar o qué cree usted que es esa palabra democratizar? Porque vimos unos videos, estuvimos revisando y hay unos videos de Hugo Chávez en el cual decía que había que democratizar la economía, democratizar la educación. O sea, son como discursos muy similares. ¿Usted qué apreciación tiene con respecto a esta significación? ¿Al uso de esta palabra democratizar? Como preguntoncita. La democratización siempre usa palabras para maquillar sus intenciones, porque si nos contarán lo que van a hacer con el país, pues nadie les vota. Ellos todo lo perfuman, todo lo maquillan, ellos construyen realidades ilusorias para vendérselas a los incautos y a personas que no tienen capacidad de discernimiento. Ellos abusan de eso, ¿sí? La democratización simplemente significa socialismo. Cuando usted dice, vamos a democratizar los medios de producción, ¿cómo los vas a democratizar? Es que suena muy bonito que todos accedan, pero ¿cuál es la forma? ¿Quitándole al que trabajó 30 años para darle al que apenas está empezando la vida? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es el problema de la mentalidad socialista? Que ellos creen que la economía es de suma cero, Juan Pablo. Cuando hay un rico, hay un pobre. Y eso es falso y el sistema capitalista abiertamente lo ha demostrado. No es redistribuyendo la riqueza que es la estupidez más grande. Es generando riqueza. ¿Y qué se necesita hacer para generar riqueza? Que la gente acceda al capital. Ese es el primer gran obstáculo. Pero sin seguridad no hay nada, ¿no? Ese es el paraguas. Que la gente acceda al capital. Segundo, que ese acceso al capital, para yo crear mi propia riqueza, venga acompañado de un Estado que le facilita el acceso. Porque entonces vos vas a crear una empresa y te piden tantos requisitos y te cuesta tanto la entrada, que eso desestimula y la gente prefiere seguir en la informalidad. Sentido común. Tumbemos todos los decretos malos que arruinan y quiebran las empresas. Tumbemos las leyes malas que salen de un Congreso divorciado del sector real de la economía. Por acá están los politiqueros haciendo negocios millonarios con la política. Y por acá están los empresarios grandes y pequeños viendo cómo sobreviven. ¿Usted sabe cuánto cobra el Estado colombiano? ¿Cuánto tributa? ¿Cuál es la carga de tributación? Del 71.2% y con esta reforma subió dos puntos. O sea, usted se ganó 100 pesos en este programa con la pauta que consiguió y 73 pesos van para los burócratas y para los politiqueros. No, por favor. O sea, ese país se vuelve insostenible con esta carga. Entonces, mi propuesta es básicamente una realidad. Lo que yo sí quiero democratizar es el acceso al crédito que hoy en día se hace por aquí. ¿Usted sabe qué son las fintech? Todos los servicios financieros. Usted manda platica por aquí cuando elegir a alguien. A la novia, a la mamá, ¿no es cierto? David Plata. Esos son los servicios financieros que en el mundo se ampliaron para darte un crédito. Porque te dan el crédito porque conocen tu vida crediticia porque es la vitata. Esto lo hizo un muchacho que se llama David Vélez, que en Colombia no lo dejaron. Y Bolsonaro le dijo, véndase para acá, para el Brasil. 30 millones de cuentavientes. Créditos en 10 minutos. Esto cambió el mundo. Pa' bien y pa' mal. Pero usémoslo pa' bien. Y eso sí es democratización del crédito. Pero no la palabra democracia que usa Gustavo Petro, que además, vale recordar que fue asesor económico de Hugo Chávez, ¿no? Mire los venezolanos en los semáforos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!